Si está Taca, está todo acá. Es grande, Taca. Es Pasa Hugo Vino, Taca, Taca. Sí. No, 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 llegó el turismo. Llegó el turismo. Cláudio, ¿a qué se debe este encuentro? Bueno, esto fue una organización obviamente que mía, porque soy el organizador de todo. Está el pedo, el pedo todo el día. Como oreja de sordo. Para conmemorar el día del amigo. Entonces nos vamos a jugar, nueve ollitos, dieciocho ollitos, después vamos a ir a comer por una tarifa especial que nos hace acá Miguel. Perfecto. Y bueno, y a festejar. Bien, y vino Taca encima. Eso fue, bueno, lo tuvimos que repatriar. O sea, repatriamos a un Takahashi. Trajimos un japonés. ¿Qué personaje? Y acá está el doctor Pancho. Y acá tenemos al buen mío. El genio que organiza todo. Claudio Estela. Está bien, ya era tiempo que hiciera algo, ¿no? Ya era tiempo. Ahí está, ya está la salida. Estaba salida preparada. Perfecto. Y por sobre todas las cosas, vamos a conmemorar la gente que no está. Que no está. Que se fue. A recordar. Por eso es que la idea tampoco es un super festejo, porque hemos perdido un amigo hace muy poquito. Así que, bueno, la idea es juntarnos y acordarnos de él también y de todos los que nos están hoy. Por supuesto. Esa es la idea. Traerlos presentes a la mesa. Exacto. Y hablar. Siempre están en realidad. Exacto. En realidad siempre están. Olvidate. Olvidate. Que tengan un buen día entonces. Muchísimas gracias. Que se pasen muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Hola. La niña abajo. Salón de vestir, camisa y piloto. ¡Eh, abogadito! Este viene un asado. No, Llarino. Llarino viene un asado. Sí, no hay que le lleven los palos. ¿Cómo estás? ¡Ay, amigo! Lo estamos ganando. Este es el mismo carro, ¿viste? Hola. Contra prosagantes, Juan. Está volviendo el vidrilo. ¿Qué es? Te llama Pancho Che Varguita, dejá los jueguitos y vení Es el más bajo Es el más bajo Carlitos Crego Carlitos Crego, presentarse por Secretaría Carlitos Crego Che, somos 36, cerramos Ahí viene el zapato Ah, el zapato Concilio de San Rafael Ahí está Carlitos La micator Me parecían los muertos Me parecían las vacaciones, gordo Una forma de decir Gustavo García Gustavo García Gustavo García Pa' la cataca Está mal Tomá Andate Hay 8-9 Pero... No, no me garparon Acá vos Está bien Está Bueno, batallé Sí, ahí dos toboganas ¡Batallé! Dilieti Batallé, Dilieti Raúl, 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 Raúl. 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 Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, 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 Raúl. Bien, Pancho, muy buena, Panchito, da tema que no salió para la filmación, no se fue la pegó. Muy buena, excelente. Con música le pega el tipo. Viste, acá. Muy buena, Jorge. Perfecta. Marcá, que está en medio. ¡Chao, Hugo! ¡Fuelo! 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 Gracias. Venga, 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 venga. Pare, 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 no se ha echado. Sacale el audio, Hugo, eh. Pasa, 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 pasa. Bien. Estoy afuera, no toquen nada. Bien. Bien, papá. Bien, menos nueve ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Claudio, compadre Chao, muchas gracias, hasta luego